Chicos, bienvenidos al directo de Madridismo al día, aquí hoy, sin Kike y sin Miguel Ángel, pero estoy yo aquí, Ana Paula, para estar con vosotros, hablando de ese comienzo de liga y las palancas. ¿Qué tal, chicos? Kike está aquí dándome el visto bueno, ahora me puedo ver porque no estaba viendo. Así que nada, chicos, vamos a hablar un poco de esta liga que empieza hoy y en Madrid juega el domingo a las 22 horas ante el Almería, un equipo recién ascendido a la primera división del campeonato español, de la liga española. Así que buenas tardes, Fer, David, yo que ya han escrito muchas cosas ahí en la liga de las palancas, ¿qué tal? Bueno, Sergio había dicho, si pudimos contra todo en Champions, desde el sorteo hasta la finalización de competición con la victoria final, también podremos contra los anti-madridistas o madridismo, ¿no? Y sí, chicos, por supuesto, no sé por dónde queremos que empecemos, por las palancas, que creo que es el tema más candente que está en el momento, es el debate de si el Barça va a poder inscribir a sus jugadores. Que estén convencidísimos y yo también creo que lo van a poder hacer. Ustedes, ¿qué piensan? Saludos, Norberto, robar. Ah, con razón, mira, aquí que me está hablando. Aquí. Es importante el micrófono. El micrófono. Ah, lo tenía súper lejos. Se te veía flojito. Si ustedes me estaban escuchando flojito, aquí está, chicos. Ahí está, ahí está. Solucionado. Bueno, las palancas están tranquilos en paz. Bueno, chicos, así es, es que mucha locura, ¿no? De viernes aquí, empezando con la liga, estábamos locos para que volver a todo ese tema de la liga. La verdad que muchas ganas con la Supercopa. Ya empezamos a ver este Real Madrid que va a ser la temporada, así que creo que va a ser una locura esta liga, chicos. Y como Kike siempre dice aquí, él cree, lo ha dicho, no sé si ustedes han visto los últimos vídeos y directos y charlas que ha tenido. Saludos, Mugen. Con Madridismo duro, con Alex. Kike cree que el Barça va a ganar la liga, porque va a ser una liga que tiene chance. Obviamente que él quiere, que queremos todos que Madrid gane. Yo creo que esa liga va a ser muy peleada, pero que Madrid puede ganar la 36. 36. Yo me confundo con el baloncesto, que tenemos la 36 en el baloncesto, entonces yo ahí me confundo bastante. No obstante, te escuchamos bien. Ay, qué bien. Estamos aquí los micrófonos, los micrófonos. A ver, los voy leyendo, ¿vale? Por ahí. A veces los puedo leer. Sigue igual, Ana. Sobre todo, lo doy a mi papá. Bueno, Dils, mucho ánimo, mucho ánimo con el tema de tu padre, ¿vale? La vida a veces nos pone unas piedras en el camino, pero bueno. A veces es difícil pasarlas, pero bueno. Yo confío. Ustedes saben que yo confío en Dios, que va a estar todo bien. En fin, más allá de todo esto, de nuestras vidas personales, lo importante aquí, en este momento, además de todo lo que nos pasa, es el Real Madrid, ¿no? Chicos, entonces. Eh... Madre mía. A ver, yo hablando de todo el tema del Barça, ¿no? Chicos, que el Barça... Ay... Bueno, tiene un gran equipo, están con el tema de las palancas, que bueno, tenemos que hablar de, no solamente la última palanca del Barça, de la persona que ha ayudado a que el Barça pueda tener esa palanca y que sea exitosa de momento, ¿no? Sí, millones de euros ha sido la palanca que ha dado errores al Barça. Que que no me puede dejar sola, y está aquí al lado. No, no, solo simplemente para hablar con esto. Dejame un poquito. Eh... Bueno, vamos a leer un poquito a los chicos. Eh... Lo de las palancas y el Barça es una vergüenza para el fútbol y para el deporte. Ayer en Chiringuito, el profesor de Darío, el Barcelona, necesitaba 150 millones de euros para inscribir a los 7 jugadores, pero la cuarta palanca es de 100. ¿Y cómo van a inscribirse? Le falta 50 millones. Pues ahora eso lo explicamos. Ahora explicamos eso, Robert. Eh... Para que gane Madrid tiene que ganar todos los partidos, los tres gores, porque si no, el mangazo arbitral va a llegar todos los días. Ja, ja, ja. Bueno. Tiene mucho más fondo de armario. El Barcelona en ataque. Nosotros, como de lesiones, lesiones, o Vinicius, somos la nada. Eh... Bueno. Y ya... Dils nos va a ir contando por Telegram. Eh... El avalista Rubres. No se te olvide. Claro, claro. De eso vamos, Muggen. Buenas tardes, J. Martins. Aquí estamos con Kike. Bienvenido, Kike, a nuestro canal de Madridismo al día. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Todo óptimo? Que están todos de vacaciones. Aquí, de momento... Vamos, con el tema... Yo creo que así entro bien, sí. Así entras bien. Me pongo un poco así. Estoy aquí de cosas sueltas. Bueno, nada. Explicamos un poco nuestra postura respecto a las palancas del Barcelona. La última. ¿Nuestra postura o lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando y nuestra postura. Vale. Pero expliquemos... Intentemos explicar porque tampoco, chicos... Era niveles muy pulcros a nivel técnico, ¿vale? Pero lo que sí que vamos a decir es que Jaume Arroures, en primera instancia, ya sabéis que primero ha sido avalista prestamista de Laporta, mediante 30 millones de euros, ¿vale? Y de esa manera se hizo toda la acción de facto para que Jaume Arroures fuera el presidente con todos los avales que necesitaba para ser presidente del Barça, ¿de acuerdo? Bien. En eso le dio ese impulso, ese empujón, Jaume Arroures, ¿de acuerdo? Ahora mismo, aparte de prestamista y avalista, ya es inversor. Parte activa dentro de lo que es el patrimonio del Barça. Es decir, él tiene un porcentaje, una de sus empresas, que participa dentro de la parte de explotación. Porque la empresa en sí, si veis lo que es la nomenclatura de la propia empresa, se dedica, entre otras cosas, dicha empresa, a la explotación de los recursos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va a hacer, básicamente, y sin entrar en detalle, es obtener la explotación o parte de la explotación de esos recursos. Mediante esa inversión de 100 millones de euros, donde esta empresa ya se hace activa en esta cuestión. El tema es, en este vídeo que hemos colgado a las 6 y cuarto, ¿cuál es para nosotros el problema de todo esto evidente? Pues que Jaume Arroures, como cofundador y socio principal de MediaPro, empresa que se dedica a la parte audiovisual de la liga, es decir, lleva el tema de realización, producción, etc. Pues es parte activa de la realización de la liga y a la vez parte activa del FC Barcelona y de los recursos del propio Barça. Por lo tanto, siendo prestamista, avalista e inversor, uno puede entender que exista un conflicto de interés por parte de Jaume Arroures de cara a que al Barça le vaya bien. Como empresa, como sociedad, ¿vale? Entonces, ahí está el kit de la cuestión, que obviamente este lío se mete de lleno más de lo que ya estaba mediante los avales, ahora se mete como inversor, como uno de los inversores del Barça, que está troceando. ¿Cuántos inversores tendrá el Barça ahora? Bueno, está Golden Search, hay empresas y en este caso la empresa de Jaume Arroures. En cada una de las partidas en las cuales está el Barça troceando su patrimonio para obtener ingresos a corto plazo, a cambio de endeudarse a largo plazo. Es verdad que de esta manera el Barça, con todos los fichajes y todos los movimientos de nivel que está haciendo, lo que va a obtener en teoría son mejores contratos y de alguna manera también, pues lo que se obtiene es una serie de ingresos comerciales superiores a si no estuvieran estos jugadores. Yuskunde, Robert Lewandowski, por supuesto, Rafinha, etcétera, etcétera. Vale, entonces, Laporta se lo juega todo a esta carta. A él le da igual endeudar a largo plazo más al Barça, trocear el patrimonio del Barça para que otras empresas lo puedan explotar y ahora mismo él le da lo mismo todo esto. Lo único que quiere es un Barça competitivo a nivel deportivo y que la masa social no se le eche encima. Y que luego se lo arregle el próximo presidente. A ver, Mugen, yo tengo que decir, puedo entender, yo tengo que hablar de presunciones, tengo que dar mi opinión, entiendo que lo tengo que decir de esta manera. Lo siento si no os convence del todo. Bien, este asunto es un conflicto de interés de manual, corrupción al por mayor. Es vuestra opinión y desde luego uno puede olerlo así. Desde luego es la manera, desde la lejanía que tenemos de cómo lo leemos. De acuerdo, porque, como decimos, Roures trabaja como parte activa de la liga mediante MediaPro, la empresa que se dedica a la producción audiovisual y la realización de la liga. De acuerdo, entonces es la empresa, entre otras cosas, que lleva todo lo que tiene que ver con las imágenes del bar. De hecho, hablando de la intervención de Roures, ayer le mencionaban en Chiringuito que había una empresa, no sé si fue Petón o quien dijo, que tenía un conocido en una empresa que le pareció todo muy raro esto de las palancas. Y que esa persona de esa empresa de Estados Unidos, no terminó de convencer o de cerrar todo. Entonces, ¿por qué cerrar? Que a Roures le termine de convencer esta cuarta palanca que le costó tanto al Barça llegar, ¿no? Entonces, también ya cosas, se pueden oler cositas raras ahí, ¿no? Yo creo. A mí me parece que sí, insisto, desde la lejanía sin estar dentro. Luego, evidentemente, el propio Jaume Roures actuará de manera más o menos ética o más o menos legítima, ¿no? A nivel persona. Pero, desde luego, ver cómo este individuo está siendo inversor del propio FC Barcelona, pues llama poderosamente la atención. A mí, sobre todo, lo que me parece bastante claro es que si todo esto fuera en beneficio del Real Madrid, yo lo que digo en el vídeo, que los del Barça se pongan en ese caso en nuestro lugar, ¿qué es lo que pensaría la parroquia blaurana? ¿Qué es lo que pensarían los culés? Si fuera al revés. Habría un relato muy agresivo de beneficio de, pues en este caso, conflicto de interés por encima de la mesa y tal. Es lo que creo yo. Bueno, a ver, voy a leer aquí un poco, porque yo no puedo leer que estoy tan lejos que con la miopía no se puede. Dice, esta relación de inversor y prestado de servicio de la liga y competición, este nexo es irregular, ¿no? Me imagino que lo que dice Norbert Thor. Bueno, Julio dice, hola, Kiki, ¿qué dirá Tebas con todo lo que está pasando? Bueno, Javier Tebas en realidad está un poco, entre comillas, dentro de todo este tinglao, pero él al final lo que quiere es un Barça fuerte, porque al final su liga la va a vender siempre mejor con un Barça fuerte y con un Barça con mejores activos futbolísticos. Y él va a permitir, bueno, a ver, mientras el papeleo a título legal, porque todo esto al final la liga lo está revisando, si todo está ok a nivel legal lo van a aceptar y punto. Hay una pregunta que hace Ferris, una cuestión que dice, deberían hacer huevo los 19 equipos de la liga a modo deportista, pero ojo, porque hay muchos equipos de la liga que tampoco pueden inscribir a sus jugadores. Claro, la diferencia, y esto por ejemplo yo en un directo que he estado en otra plataforma, en otro sitio, lo ha explicado muy bien Sergio García Ronrás, que es, entre otras cosas, especializado en economía y asesoría fiscal, entre varias cositas, auténtico fenómeno, pues se explicaba que, por ejemplo, con respecto al Betis hay una clara diferencia. El Barcelona tiene muchísimo mayor caudal económico y el nombre Barça vende mucho mejor a nivel de recursos publicitarios y marketing. Cuando tienes que vender la marca Barça a las empresas, tú puedes obtener una serie de beneficios que el Betis, obviamente, como marca no puede obtener. Entonces, ¿cuál es el problema del Betis? Que no puede filetear, como filetea al Barça, sus propios recursos de explotación. Entonces, el Betis tiene un problema en el cual, ahora mismo, está un poco encerrado. ¿Cómo el Betis lo puede solucionar? De la manera que lo soluciona cualquier club, que es mediante la venta de activos futbolistas, es decir, jugadores que cobren mucho o cobren bastante pasta y que pueda, de alguna manera, desinflar la masa salarial y el límite salarial. Por ejemplo, se está hablando de Mar Bartra, que es uno de los 4 o 5 salarios más importantes. Se está hablando de su traspase al Transosport Turco, un equipo en Turquía que paga bastante dinero y se pueda hacer cargo de la ficha final del jugador catalán. Entonces, el Betis está pendiente de inscribir, si no me equivoco, a Luis Enrique, Luis Felipe, Joaquín, Guardado, Claudio Bravo y Dani Martín. Estos 6 futbolistas... 6 o 7, ¿no? No son 6. Ah, porque sale este que va al Turco, vale. Vale. No, estos son los 6 para inscribir, que son renovaciones que estarían como nuevas fichas al ser nuevos activos tras renovación, nuevos activos de la plantilla, Joaquín, Guardado y Claudio Bravo. Ajá. Entonces, ahora mismo la situación es que el Betis no tiene la capacidad de desmembrarse patrimonialmente a nivel de explotación como puede hacer el Barcelona. Claro, vale. Pero, de todos modos, el Barça... Y luego, sobre todo, a nivel de marca publicitaria, el Barça siempre va a vender mucho más que el Betis. Está bien, pero el Barça aún le falta 50 millones y aún le falta... Esa parte del Barcelona de los 100... Vale, esto que también lo habían explicado en el chiringuito, que esta parte es verdad, otras no, pero esto es verdad. De los 150 millones que tiene, en este caso, pendientes, por articular en forma de palancazo o, de otra manera que ahora vamos a explicar, los 100 millones los ha obtenido de palancazo mediante la empresa de Robres, punto, ya está fácil. 100 millones, pum, para adentro. Quedan 50 millones para poder, en este caso, hacer la inscripción plena de los futbolistas. ¿Cómo se obtienen esos ni más ni menos que 50 millones de euros que tiene por obtener el Barça? Los quiere obtener mediante la venta de Franky de Jong. Franky de Jong es el mejor activo de venta futbolista natural, que es como naturalmente el Barça tendría que actuar vendiendo activos, bajando salarios. Es la manera de bajar el límite salarial, que es el problema del Barça. El Barça no es un problema de deuda total, que también, pero sobre todo es un problema de límite y de masa salarial. Entonces, la cuestión es, ¿el Barça si vende a Franky de Jong va a obtener esos 50 millones de beneficio? Sí, porque Franky de Jong estaríamos hablando de que se habla de 75 millones de euros, y aparte te quitarías, si no el salario total, porque pagarían parte, yo creo que el Chelsea se puede encargar de todo el salario. El Chelsea tiene ese músculo económico para poderse encargar. Ahora bien, te digo una cosa. El Chelsea, si fuera inteligente, dejaría que pase el tiempo, y al final, desde la desesperación del Barça que pueda tener, que lo malvendan. Pero también el Chelsea tiene la necesidad de fichar jugadores. Entonces se junta un poco el hambre con la gana del con. Vale, me había preguntado, ¿por qué Real Madrid con lo que tenemos...? Y luego si quieres hablamos de otros activos, como un tití, breadweight, que son interesantes. Bueno chicos, te han visto cómo lo están, no sé cómo decir, atosigando o maltratando a breadweight, o a Luke de Jong en las entradas, cuando van a entrenar, los propios aficionados del Barça los tratan mal, le tiran cosas, le golpean el coche para que se vayan, para que se baje la ficha. O sea, que una, a mí me parece una tremenda vergüenza. O sea, lo que están haciendo... A mí sobre todo lo que me parece es todo un absoluto trajín mediático, público, de un club absolutamente fuera de lo que es cualquier equilibrio económico, ¿no? Un Real Madrid, por ejemplo, es todo lo contrario. Nos gustará más o menos que los últimos, desde 2019 hemos fichado cuatro jugadores, ¿vale? Te podrá gustar más o menos, ¿no? Pero vaya, al final el Real Madrid es un club ejemplificante a nivel económico, financiero, con sus cuentas saneadas, incluso en el periodo de pandemia salió en positivo, ¿vale? Eso fue el Real Madrid, el único club de España que lo hizo. El único club que salió con sus cuentas en positivo en periodo de pandemia. Un ejemplo del Real Madrid en eso. Sí, sí, lo que me reía es que me acordé que el caso, por ejemplo, del PSG, no es similar al del Barça, pero muchos equipos tienen problemas porque empiezan a fichar, a fichar, y vamos a fichar un jugador aquí, dos, cinco, no sé cuántos. Y yo he leído esa semana que el equipo, a través de Andrés Gón Rubio, lo ha puesto en el AS, que el equipo había mencionado que el PSG podría tener jugadores suyos jugando en la quinta división. Eso yo hasta cierto punto no sé si lo pueden hacer. Pero es que ya los equipos chicos con tal de fichar y poner lo que sea, y el tema del marketing, que la afición esté contenta, luego chicos jugadores como Icardi, no me acuerdo quién más. Icardi, Gueye, estaría Ander Herrera, aunque Ander Herrera está sonando para el Ticlú de Bilbao, aunque, bueno, parece que es una operación difícil porque Ander cobra bastante dinero, Icardi no tiene salida porque no tiene valor futbolístico ahora mismo, es un jugador apagado fuera de cobertura competitivamente. Entonces el PSG tiene ese problema, porque además, al igual que el Barça, tienen salarios muy altos, son jugadores con salarios muy altos, el PSG. Es un club que paga mucho dinero como club-estado. El Barça, en ciertos aspectos, parece un club-estado también. Kike, vos vas leyendo ahí, ¿no? Vas leyendo, porque yo aquí chico... Voy leyendo cosas. Kike, acompaña bastante bien el tema de las lecturas ahí, pero bueno. Mira, 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 mira. Esto es muy interesante lo que comenta Mugen con respecto a... Porque nosotros como madridistas al final sabemos que el Barça sea como sea va a inscribir a los jugadores. Es decir, a día hoy, 12 de agosto, inscribirá uno o dos, o todos o ninguno frente al rayo. Pero al final, a 2 de septiembre, sabemos 100% que van a entrar todos. La cuestión es, desde el punto de vista blanco-madridista, ¿por qué Florentino Pérez mantiene las relaciones tan vinculantes y estrechas con Jan Laporta? Bueno, es de pero grullo. La Superliga para Florentino lo es todo. Para él es el futuro competitivo a nivel de fútbol mundial. Para él lo es todo. Y ahora mismo, ¿quiénes son los dos aliados de clubes top en Europa que están con Florentino en la Superliga? Jan Laporta y Agnelli de la Juventus. Los demás, ninguno de los clubes importantes. Y él quiere sacar la Superliga como sea. Y entonces necesita activos en forma de cómplices, socios. Son Laporta y son Agnelli. Entonces, a Florentino no le va mal que el Barça sea fuerte. Porque luego con un Barça fuerte va a tener más peso a la hora de la Superliga. Le va a venir mejor con mejores futbolistas. Es contradictorio para nosotros. Pero para él y el negocio de la Superliga le viene bien un Barça fuerte y una Juventus fuerte. Él necesita que le vayan bien a los dos equipos. Una Juventus que también ha tenido problemas económicos en los últimos 10 años. ¿De acuerdo? O sea, este es el kit de la cuestión. Y entonces el señor Florentino por eso envía los mensajes como los que vender tu alma al diablo por promesas vacías. Claro, bueno, pues ahora mismo sí porque no hay Superliga de por medio. O sea, esto es así. La cruda realidad es que Florentino necesita a estos dos personajes, que para mí son dos personajes, tanto Agnelli y su padre, bueno. En fin, y Jan Laporta. O sea que al final Florentino está con el que para muchos de nosotros desde lejos es el Diablo, que es el Barça y Laporta. Yo con el Barcelona no haría ningún negocio. Jamás. Nunca. Y no. Pero como está la Superliga de por medio... A ver, no sé, es que luego intento aliarse con el Atlético y mirar lo que pasó también. No, sí, David Fernández Vigo comenta, pero eso ya es en entorno debate Superliga. No es eso. La gente está diciendo, ¿y por qué Florentino no actúa públicamente? ¿Por qué no toma una postura? Bueno, Florentino primero públicamente toma pocas posturas. Y en segundo lugar, porque ahora mismo hay un negocio que es el más importante para él, que es la Superliga en el futuro. Y también con un juicio de por medio, una sentencia que todavía no es tan firme con respecto a la Superliga, que aún los equipos de la Superliga tienen la fe de que va a salir adelante. Bueno, tendríamos que ver lo que va a pasar con la Superliga, porque eso ya será otra historia. Porque también el Barça, como a carrer, hay tantos problemas económicos, eso ya veremos. Mira lo del Moguigate en Italia. Fue un auténtico juego de niños, comparado con... Por ahí estaba la Juventus de por medio, que también es un club que se las trae. Con el asunto de la Superliga, ¿el Madrid dejaría la Champions y la Liga? No, dejaría la Champions. La Liga, no. Sí, sí. La Liga, no. O sea, las ligas nacionales se seguirían disputando. Y lo que pasa es que la Superliga tendría que confeccionar un cuadro de Liga, de Superliga, en el cual la meritocracia estuviera bien implementada. El problema es que la Superliga se vendió como el puto culo, se vendió muy mal. La explicó Fatal Florentino y con bastantes elementos vacíos sin cerrar. Y tú no puedes ir al programa deportivo más visto a explicar la Superliga sin tenerlo todo atado y sin ni siquiera, en teoría, tener atado a los clubes. Claro, solo. Porque luego los equipos Premier salieron a la calle los aficionados, se acojonaron y salieron todos por patina. O sea, le dejaron donado a Florentino y a Agnelli a Laporta. Pero sobre todo a Florentino, que es el presidente de esa Superliga. Y que salió a hablar. Y el que salió a hablar y vendió su cara. Claro, o sea, al final es así. Y fue ese mismo día que escuchaba muchas cosas que deberíamos haber escuchado también con ese día de la Superliga. Pero vamos, la única explicación de que Florentino quiera un Barça fuerte es la Superliga. O sea, no estamos en la cabeza de Florentino, pero intuimos que es eso. Porque ¿qué relación más tiene el Real Madrid con el Barcelona? Así, importante, a nivel clubs. Ninguna. O sea, a ver. No sé qué puede haber, porque a lo mejor también tienen una liga fuerte, pero tenemos otros equipos que pueden quizás competir por ahí, ¿no? ¿El qué? No, es que estaba leyendo mensajes y tú me hablas y no me he enterado. Es importante también tener una liga fuerte, dice Florentino. Quizás una liga fuerte para él. A Florentino le interesará una liga fuerte en medida de que le pueda beneficiar al Real Madrid. Sí, efectivamente, ¿no? Pero sobre todo lo que le interesa es, a día de hoy, que el Barça esté bien. Económicamente, que tenga buenos jugadores, que pueda vender un Barça potente y luchar. David Loza lo está diciendo, buen detalle, CVC. Porque si hablamos de Superliga, tenemos que hablar del archienemigo en España de la Superliga, que es el fondo CVC, donde se han comprometido todos los equipos menos Barça, Real Madrid y Atleti Club de Bilbao, si no me equivoco. Entonces, todos los que se han metido en el CVC, pues están indirecto o directamente en contra de la Superliga. ¿De acuerdo? Porque ese fondo CVC firmado con la liga de cara a los próximos 25 años, si no me equivoco son 25. ¿50 o 25? Vamos, hasta el infinito y más allá. Y donde el CVC, sin entrar en detalle, lo que dice es, yo os doy a todos los clubes una serie de beneficios que porcentualmente los tenéis que derivar hacia los distintos parámetros en el porcentaje que yo os diga. Un 70, 10, 15 y 5. Me lo invento. ¿Vale? Un 70 para lo que es estructura del club, 10 para fichajes y 20 para masa salarial. Me lo invento. Pero bueno, ahora están atados esos equipos. Igual, chicos, yo creo que el tema del CVC está en la justicia, ¿no? Porque Florentino lo había tachado de que era general. Bueno, el CVC, sí, sí, pero el CVC ahora mismo ya está en tramitación para los clubs. Sí, pero aún yo creo que Florentino, el Real Madrid... Otra cosa es que el Real Madrid acuda a los juzgados para, en este caso, denunciar, no sé exactamente por qué vía, porque no soy experto en derecho, pero por la vía que constituya ser la presente, pues, de realizar las acciones legales pertinentes, por parte de Florentino y el Real Madrid. Sí, muy bien que esté fuerte el Barça, pero no con corrupción y ventajismo. Ya, pero todavía que yo sepa, no hay una sentencia de corrupción con respecto a Jan Laporte y su junta directiva, a día de hoy. O sea, no estamos... Vamos a ver, yo creo que estamos confundiendo... Y lo ha dicho antes Mouven, lo ha dicho bastante bien, había una cosa que estaba bastante de acuerdo, en que no es ilegal. No. Es falta de ética y moral, por parte del propio Jaume Arrouris, de Jan Laporta y de la propia liga. ¿No? Que al final es, en este caso, pues la competición. El Celta, por ejemplo, no se gastó nada de CVC en fichajes, por ejemplo. Bueno, tenemos en el Celta, por ejemplo, que habla Carlos Núñez, no sé cómo está el tema de... Carlos Pérez. ¿Carlas Pérez está inscrito? No lo sé. No lo sé. Es que quiero mirar lo de los fichajes aquí. Lo he mirado yo esta mañana y ya no sé dónde es. Bueno, ahí. Ah, mira, aquí. Aquí, aquí, fichajes. Vale. De todos modos... Mira, en la liga, ahora mismo, el último jugador que se acaba de inscribir, procedente del GTA CD, es Xavit. El jugador de gana, ¿vale? Y luego el Atlético de Madrid ve... Mira, la Andorra. Tiene un jugador, el equipo de Gerard Piqué, Pecha Román. El jugador cantenado del Atlético de Bilbao. ¿Vale esto? Si vais a la liga... Pero eso está en el Smart Bank. Tú estás en el Smart Bank, cariño. Vamos a ver el Santander. Esta vez... Es que es muy difícil poder maniobrar contigo ahí. Pero bueno, que te he puesto yo ahí. O sea que... Mira, Kaiki. No, es otro Kaiki. Ah, ya lo sé, era broma. Sí. Mira, pero por ejemplo, Arezzo es el último movimiento. El club Atlético... Yo, chicos, que vosotros estaría muy pendiente de esta cuestión. Aquí os viene toda la actividad de inscripciones. ¿De acuerdo? Es decir, renovaciones, fichajes nuevos y en forma de inscripción. El Madrid debería denunciar lo que dice el club en ESPN Latam. Lo del señor... No, no se va a meter el Madrid. Lo que te quiero decir nada más, Kike, es que mi gran problema sería si la liga de alguna forma sorteara alguna cuestión para que el Barça pueda inscribir a todos sus jugadores. Ahí me parece que actuaría muy mal y ahí que los equipos que también tienen problemas para inscribir deberían actuar. Ahí sí, como diciendo, ah, bueno, permitimos que quizás... Ya, pero ¿sabes cuál es el problema? Que hay un precedente. Ah. El Barcelona debe 132 millones de euros a los equipos todavía con jugadores que ya ni pertenecen al Barcelona. Sí. Es decir, que tiene una deuda megalómana. De más de 130 millones de euros a equipos de primera. ¿Tú has visto que haya habido algún tipo de comunicado colectivo por parte de los clubes? Ah, de los clubes, no. No. ¿Por parte de los clubes implicados? Ninguno. Porque seguramente todos los clubes tienen también sus deudas. Entonces ellos no quieren meterse lo mejor para que... No, quizás. Que los clubes no hacen esto porque también tienen sus problemas. A veces uno cuando no tiene todo atado tampoco... Que a diferencia de Real Madrid... Que lo tiene... Que aparentemente tenemos todo bien atado. Hombre, aparentemente... Y ahí están las cuentas presentadas. Las cuentas... A ver, la liga tiene que en este caso supeditarse a legalidad. Porque si no, evidentemente, alguien va a ver que eso no está bien estructurado a título legal. Y puede por ahí efectivamente haber problemas. Pero tenía miedo que eso pasara. Sí, ilegal no va a ser. O sea, a título legal no van a tener problemas. ¿Alguna forma van a sortear para que puedan inscribir todos los jugadores? Y el Barça se va a hacer. De alguna forma va a intentar hacerse fuerte. Es fuerte. Otra palanca, otra venta... O con que vendan a De Jong y a Depay. Podrían inscribir los jugadores. Sí, bueno, con De Jong creo que ya está. Ya está. Pero Depay también se lo van a quitar. Pero con De Jong yo creo que ya estaría con De Jong si él... Pero se tienen que dar prisa. Bueno, hablo para esta jornada. El Barcelona tiene 25 horas o así para inscribir. Hasta una hora antes del partido creo. ¿Y hasta qué fecha máxima? 2 de septiembre. 2 de septiembre es el deadline. La fecha del límite de inscripción en la Liga. No, no. Si el Barcelona va a inscribir a todos los jugadores. Sí. Eso no lo dudéis. Pero bueno, es que realmente es una vergüenza. O sea, una vergüenza o un chiste. Una risa lo que está pasando con... A ver, chicos. Si Jaume Roures se mete como inversor en el Barcelona. A ver, el hombre será todo lo deleznable que queráis. Pero gilipollas no es. Quiero decir que si se mete en esto sabe que no es ilegal. O sea, ¿os pensáis que él no tiene un equipo de abogados dentro de su empresa que haya mirado todo al pormenor para... Oye, Jaume, Scholti. Si tú metes los 100 millones estos al Barça en forma de inversor, tranquilo, no hay nada ilegal. Ahora bien, ya el relato que limpié el resto. Pero a nivel legal, con la legal, o sea, con la ley española vigente actual, Jaume Roures no es gilipollas. No se va a meter en esto si sabe... O sea, un tío con la experiencia a nivel de empresa que tiene él, que está de por medio con la Liga, con Mediapro, dudo mucho, dudo mucho que se vaya a meter un tío forrado de pasta como él en eso sin saber que no tiene consecuencias. Además, chicos, yo no sé... Digo, ¿eh? Que me voy a equivocar, ¿eh? Cómo serán las palancas y como tú dices, es un inversor y hasta qué punto tendrá algún tipo de decisión sobre alguna cuestión en el Barça, ¿no? Yo no sé cómo funciona esto, la verdad que no he visto tanto, pero... ¿El qué? Si tendrá algún tipo de... Como es inversor, si tendrá algún tipo de poder sobre alguna cuestión referente al Barça. Referente a esa parte del Barça. Claro, bueno. Él, su empresa es explotadora de esos recursos, por lo tanto, es una parte activa de beneficios relacionados con ese punto, ¿vale? Con el punto en el cual se haya metido con su empresa, que, insisto, se dedica, entre otras cosas, a explotar recursos. Tebas aceptará lo que haga el Barcelona. Tener un Barcelona más fuerte hace el producto... Ahí lo tenéis, es que... Es que ya está. Si ya lo tenéis ahí. Tebas siempre ha sido muy favorable de que vinieran Haaland, Lewandowski, Mbappé y todo, todos para que pudieran... A él le viene bien una liga con mejores jugadores para luego siempre vender, y sobre todo, un Barça y un Real Madrid fuerte le vienen muy bien. Por eso él siempre vendía lo de Mbappé y Haaland, que era posible, que era posible, que era posible. Aún sigue Mariano Asensio. Bueno, vamos a hablar de más cosas, no solo de las palancas, que me da un poco por culo. Con perdón, porque es un auténtico peñazo, a mí me apetece hablar de fútbol, que es en lo que más nos gusta estar y hablar. Hemos estado tocando media hora, lo de las palancas. Media hora, ya hemos pasado con las palancas. Media hora, media hora hablando de las putas palancas. Que mañana tenemos a las once las chicas, y el domingo las... Bueno, mañana un amistoso, las chicas, juega con equipo de Praga, y el domingo, el Real Madrid, a las 22 horas de la noche con el Almería. No nos van a dejar dormir temprano estos de la liga tampoco, no han cambiado los horarios de este año, pero bueno, es así chicos. Bueno, tenemos cositas, porque me estáis preguntando de Odriozola, me preguntáis de Asensio y nos preguntáis también de Mariano. Bueno, lo de Mariano yo creo que se va a tener que pelear hasta el último día, Asensio se va a quedar para mí, y luego con respecto al asunto de Álvaro Odriozola, el problema es que el Inter parecía la opción más potable, más posible, y es que Danfries, el jugador de Países Bajos, parece que se va a quedar en el Inter de Milán, por lo que en el LD, en el lateral derecho del Inter, no habría hueco. Pero se buscará otra opción. Ancelotti no cuenta con Odriozola. No, no cuenta con Odriozola, de hecho se ha visto, ¿no? Ahí... Pero vamos, que Odriozola no se cuenta con él, es un tío con cierto mercado. Yo creo que por 10-15 millones se puede vender. Creo yo, ¿eh? No es como Mariano que no tiene nada de mercado. Yo creo que Odriozola no va a crequear en un club. No, Odriozola, Odriozola, yo creo que sí que es de los jugadores que dice yo quiero competir, todavía tengo edad para competir, soy joven, más o menos. La Fiorentina no quería de vuelta al jugador, ¿no? No, la Fiorentina, la Fiorentina no, la Fiorentina se descartó, se descartó. Bueno, el tema de Mariano, creo que lo vamos a comer con patatas, de nuevo, este año, porque bueno, no hay, ya no se habla más. Es que, chavales, lo de Mariano está complicado porque a ver quién es el guapo que se encarga de ese salario, ¿no? De un salario curioso, de prácticamente 4 millones y medio o 5, presuntamente. Difícil, difícil. Por cierto, Mugen, no pasa nada, has visto luego el directo con María Gmc. Estupendo y maravilloso. Ya os avanzo que de cara a la próxima semana o la siguiente vamos a estar haciendo más directos. Cuando digo más directos me refiero a lo que ya sabéis, al otro lado, en el otro sitio. En todos lados. Vale, vamos a hacer algo guapo, probablemente por las mañanas, en un horario que a Mugen le encanta. Está el pobre currando por el cito mío ahí. Bueno, ustedes van a estar de vacaciones, algunos pueden vernos a la mañana. Pero podéis vernos luego en diferido como Mugen ha hecho, por ejemplo, con María. Ah, perfecto. Está con Sergio García Ronrás, con María Gmc, ¿vale? Más cositas. Aparte de la charla de madridismo duro, deciros que de cara a la próxima semana los amantes del femenino, que luego me dicen que no toco el femenino, voy a tener a la presidenta de Pioneras Blancas, Miriam Miri, para charlar en la previa de la Champions, de la Women's. Y en lo que es el post-Champions, fase previa, va a estar con vikingas y merengues. Que falta muy poco para esa Champions, chicos, este de los nervios. Yo creo que ante el Sturm Graz va a ser... Sturm Graz, así se dice. Y en Valdebebas, además, yo no tengo dudas. Va a ser muy un partido que va a ser bueno para el Madrid. Sí. Podemos... Y el equipo está bien. Tenemos posibilidades de ganar muy grandes. Sí. Y luego... Y luego y al City es otra cosa. Es otra cosa. Porque a un partido, antes eran las dos. A un partido, a un partido. Fueron dos partidos. Es un partido por lo menos, aunque ya te digo yo que esto del fútbol femenino lo tienen que empezar a poner el concierto paralelismo con el masculino. Me parece... Sí, 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 sí. O sea, me parece una vergüenza que la Liga Española, que es de las cuatro ligas más potentes de Europa, ahora mismo el femenino, cualquiera que sepa un poquito. O sea, que estemos poniendo solo a un equipo de forma directa en la Champions, solo al campeón. ¿En qué estamos? Tendrían que estar los tres primeros para mí, dentro directamente. Y una plaza en previa, el cuarto. Además, así tenemos más partidos de Champions, más equipos jugando... Y a lo mejor un par de equipos más en la Primera División, también te lo digo. Claro, claro, claro. Me parece que hay pocos equipos. A ver, el femenino ha mejorado mucho. Muchísimo no, pero mucho sí. Toca, yo hoy te veo más animado. Bueno, depende de cómo me moleste el riñón. O sea, también, todo ayuda y todo suma. Pero vaya, depende de mi molestia. Y ahora quieren ser directos colaborando, nada más. A ver, también os digo, es que hacer un directo solo hablando durante una puñetera hora, pues también cansa. Hablando como un puñetero monologuista, iba a decir que a mí me gustan los monologuistas. Con los chicos, no estás conmigo. Ya, pero hablas, pero estás tú todo el rato hablando, ellos no hablan, ellos escriben. Bueno, pero aquí tú tampoco me dejas hablar mucho. Bueno, es que si quieres te dejo a ti hablando de las palancas sola. Sí. Ya está, si quieres te dejo hablando de las palancas. Ahora yo me puedo ir. Que tú de fútbol puedes hablar un montón. Ya ves, he cambiado de tema hace mucho tiempo. De las palancas. Tú lo hubieras dejado por ahí, ya. Y ya está, y que hablen otro. Lo hubiese dicho, son unos cibergüenza y ya está. Y ya está, y punto. Mariano, no se los podemos regalar al Palmeiras. Pues no, el Palmeiras me da miedo y que no va a tragar macho. Derbis. A ver, más cositas. Por cierto, hay una nueva polémica por el sorteo del calendario de la Liga Femenina. Ah, sí, ahora explica esto. Lo del 6 que ha salido el 6 y eran 9. Pero en tal caso, que salga el sorteo. Mira, lo de los sorteos en España y en Europa, de verdad, no se puede hacer peor. ¿En España es posible hacer peor las cosas? ¿De verdad? ¿Con el femenino y la pugna que hay entre la federación y la liga? ¿Se puede hacer peor? Es que queremos una liga femenina seria, tío. ¿En los sorteos hay alguna cuestión rara? Es que es increíble, tío. O sea, todos los sorteos de las chicas, todos los sorteos hay algo raro, no entiendo, la verdad. Pero bueno, es que de verdad no sé, chicos, qué deciros de este sorteo. No he visto, porque, a ver, yo en un principio, yo no he visto, porque en realidad a mí me da igual. Yo tengo la sensación que a mí me da igual. Es verdad que ahora no queremos jugar ante los equipos más fuertes al principio, porque tenemos la Champions. Y todo podría coincidir, que no coinciden los equipos más fuertes con los de Champions. Pero, chicos, es una lotería. El equipo tiene que estar fuerte, estar jugando bien. Bien, en lo del tema de los sorteos, me da igual, porque el equipo tiene que sobresalir. Entonces, si empieza con A, con B o con C, o termina con A, con B o con C, da igual. Sí, a lo mejor para el campeonato alguna cuestión más de energía o... ¿No? A mí me da igual, no sé, ¿qué te parece? Los calendarios de los campeonatos. Si afecta que juegue con A, con B o con C, es verdad que si juegan tres partidos seguidos, o sea, Barcelona y luego... A mí lo que me parece es que la liga debe estar profesionalizada, tío, y ya está. Y lo de los sorteos es un ejemplo de la falta de profesionalización, es lo que te puedo decir. No digas eso que te responden con un cogemel cubata, jajá, siempre se puede hacer peor. Ana Paula, aquí que son los mejores del mundo, José Inboumidi, Real Madrid, gracias. El otro día estuve por primera vez en Valdebebas, muy bien. Ojo, ¿eh? Estuve ahí. Es que dijiste, mujer, que había dicho algo, qué movida hay ahí, ¿no? Qué movida, qué día. ¿Pero qué día fuiste? Qué movida, pero ¿cuál? ¿Cuál ha movido? Son mucho. A ver, Javier R, súper indignado con esta liga adulterada. Bueno, estamos con lo de Robresaonde, claro, estamos más cabreados. Estamos más encendidos que el cenicero de un bingo, como solemos decir. Pero, ¿la sensación será que solamente los madridistas hablamos algo de eso? No, también hay comentarios de otros equipos, pero evidentemente en un tono más bajo. Parece que nos quejamos por quejarnos. También te digo, ¿eh? Encuentro madridistas que miran para otro lado. Ah, como ya, esto es lo que hay, pues ya está. Yo me he encontrado una conversación así hoy en WhatsApp. No. No hay que... Bueno, Florentino... El Real Madrid FEM se ha reforzado bien. ¿Creéis que en banda derecha nos falta algo más? Yo diría que arriba en general nos falta un impulso, Ana. Una delantera. Una delantera atacante potente, exacto, rápida. Una Karina Benzema. Una Bárbara Benzema. Una Karina Benzema. Yo estoy hasta los huevos de Barcelona con perdón. Bueno, pues sí, a ver, es que estamos un poco todos hasta las pelotas. Bueno, chicos, espero que este año... Que el Madrid hacía mucho con la playa del Barça y los dos últimos partidos... Ah, que le pareció muy chulo a Mugen, que le gustó, que le gustó, que le gustó mucho. Es que, es que, es que, ojito, ¿eh? Y luego hay gente que está comparando lo que hizo el Real Madrid vendiendo la Ciudad Deportiva... Perdón, la recalificación de la Ciudad Deportiva a Valdebebas, que por aquel entonces Valdebebas era la nada y menos, era un desierto. El Real Madrid con eso, lo que consiguió entre otras cosas, fue básicamente quitarse toda la deuda. Esta gente lo que está haciendo es endeudarse más. Y lo comparan. O sea, un club hace una acción para quitarse la deuda y eliminarla. Y el otro club, por cierto, el Real Madrid cuando tiene que hacer los fichajes de Cristiano, de Benzema y de Kaká en 2009, en ese momento megalómano de un montón de fichajes de ilusión y tal, pide préstamo. Claro, lo que pasa es que, insisto, la recalificación de la Ciudad Deportiva del Real Madrid elimina la deuda. El Barça, mediante los cortecitos de su patrimonio, que está haciendo con los derechos, Spay Barça y tal, Spay Barça, por cierto, es lo que lleva Roures, ahora con el 24%, parte, digo, parte, lo que están haciendo es endeudarse más a largo plazo. Pero ese Spay Barça... Que eso a nivel de teoría económica, pues, no es una gran acción. Aunque hay gente que lo entiende. Y yo en parte lo entiendo, porque el Barça necesita también vender publicidad. Y para vender publicidad necesitas grandes jugadores. Pero bueno, que no voy a dar el peñazo con esto, que yo creo que es un poco boñazo. Jordi Bayona, ¿qué tal? Muy buenas. Del Real Madrid, jugamos el domingo a las 10 de la noche, que ni lo estamos hablando. Sí, 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 pero es que ya... Se presuponen cambios, Ana. Cambios. He leído a alguien, no sé si había comentado algo, creo que Fer, en el vídeo de estreno con Madrid Moduro, que te gustaría un descanso para Karim y Gemma, ya en el primer partido de la liga. Sí, Spay Barça es lo que hizo Martomeu, muy bien, correcto. Sí, eso estaba pensando... Sí, Spay Barça es de la época de Bartomeu, sí. Bueno, entonces, ¿tú crees que podría no jugar Benzema en el partido? Sí, va a jugar. Va a jugar o por eso. Yo lo que creo es que va a haber un par de cambios. Yo sí que veo a lo mejor Rudiger titular, Ocho Amenio, Camavellas, sí. Un par de cambios, por ejemplo, a Madrid yo le veo un poquito menos fresco físicamente. Prota es algo bien, pero se puede darle descanso también. Sí, se le puede dar un descanso por el veterano. Mendy incluso, no lo sé. No lo sé, tampoco hay que, ¿cómo es? El Almería, hablar que el Almería... Bueno, el Almería está en una situación difícil porque el Almería tiene que inscribir jugadores y encima van a vender a Sadik, su gran estrella, Máximo Volador en segunda. El nigeriano. No me salen las palabras hoy, chicos. Estoy nerviosa porque hacía mucho que no estaba con vosotros. Pues hombre, imagínate cuando tengas que hacer un canal del Real Madrid en portugués. Hola, buenas tardes. No sé, lo estoy repensando ahora eso. Dice, mira, hablando en femenino, cariño. Juanse Aguilar Mozo. Hola, buenas tardes. ¿Ves a Gio Queiroz? La Brasilera, que tú la conoces bien. ¿Como buena opción para el FEM? Creo que está sin equipo. Yo creo que no hay opción. O sea, el Madrid no estudia ese tipo de fichaje. Yo creo que sí, porque tenemos incluso a Carla Camacho que... A ver, Gio es una jugadora ya más mayor. Muy buena. Joven. Sí. Muy buena. Con la selección. Pero tampoco es que la haya reventado tanto en el Levante. Claro. O sea, es una buena jugadora. Sí. Para hacer un movimiento de fichaje, yo creo que el Madrid que necesita una 9 titular. Y Gio, no sé yo. O sea, Gio te puede mejorar mucho a Esther, por ejemplo. Algo a lo mejor en alguna... En algo de técnica de juego por fuera del área puede ser. Esther es un poquito más cabeza abajo, un poquito más moína que digo yo. Pero Esther tiene mucho... Viene de hacer numerazos. Complicados. Yo creo que, claro, creo que tiene que venir una tía que diga, soy mejor que Esther. Y obviamente que Naikari actualmente. Que eso no es muy difícil. No es el 9, Naikari. Sí. Otro ridículo, Federación Sorteo Liga Femenina. ¿Correcto? Ana Paula quiere decir que ya... Ah, que no hay que menospreciar a Almería. Eso, gracias, Fer. Eso quiero decir. Que a lo mejor Ancelotti va a hacer pruebas. No, pero Ancelotti va a sacar un 11 serio. No va a hacer pruebas. Hombre, es el primer partido de liga. Va a sacar un 11 serio. Entonces, pero vienes de jugar de Supercopa entre semana. Entonces, como en alguna ocasión los entrenadores hacen cuando hay partido intersemanal, y sobre todo ahora en pretemporada, que las piernas están un poquito así, así, que tienen que coger colorcito, pues a lo mejor sí que un par de cambios o tres. Yo no veo más de tres cambios con respecto al 11 de Helsinki. Veremos si lo que dijo realmente de las rotaciones era real. El mismo... No, yo estoy convencido que va a hacer dos o tres cambios. Tiene equipo para hacerlo. Tiene equipo, pero sobre todo yo creo que él sabe que hay un Mundial de por medio. Además, le queda un año de contrato con el Barcelona. Antes de rescindir el contrato, la van a mandar cedida. David, que en el tema de fútbol es una bestia. Te tiene hasta los contratos controlados. Pero están tardando muchísimo a decidir lo que van a hacer con Gio, pobre, ¿no? A mí me ha... No es fácil, no es fácil, no es fácil porque tampoco las relaciones son buenas. Pero vamos, que se la quieren quitar de encima. Los aficionados al fútbol deberíamos de denunciar a la Liga y al Barça. Ya, pero yo no sé cómo se hace ese tipo de movimientos. Rudiger no es lateral y Ancelotti debe dejar de probarlo ahí. Y Álava, si está medio flojo de central, correrlo al lateral izquierdo. Yo es que Álava no lo veis flojo, ¿eh? Pero bueno. No, 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 no. Vamos a activar. El militador estuvo súper bien. Fue el jefe de la defensa, fue. Pero realmente todos esperábamos que militador no pueda hacer un buen trabajo porque ha estado bastante extraído últimamente, pero ha estado excelente de parte de la Supercopa. Sí, estuvo muy bien. Y el tema de... ¿Quién había hablado algo de... ¿De qué cariño? Denunciar a la Liga. Yo creo que... Claro, es que va lo mismo que ha pasado con Piqué y Rubiales, ¿no? Chicos, un poco todo es... La cuestión de Rosa, no es que es ilegal, pero Rosa lo no moral. No, y lo sobrepasa. Entonces, esos son los problemas que... Ahí está el tema. Rüdiger lo puede hacer muy bien de lateral. Izquierdo no, desde luego. Si es de lateral derecho, te doy más chance. ¿Qué tal, Mario? Venías a revolucionar diciendo eso a Kike. A ver, Mario, tío. Si entras aquí es solo para apoyarme, ¿vale? Solo puedes estar en este stream, si me apoyas. O sea, Mario 1 del equipo. Bueno, ya me está apoyando con la membresía en realidad. A Mario le gustaría mucho tener a Gio. En el Real Madrid. Le gustaría mucho. Muchísimo. Es mi hijo, sí. Bueno, Mario es más de un perfil más potente, más fuerte. Más Bárbara Banda, pero sí. Por favor, dejar de hacer la sugerencia de Lava de lateral izquierdo. Es de central. Bueno, pues yo te voy a avisar. Para mí, si no está Mendy, el lateral izquierdo tiene que ser Álava. Que para eso Álava ha jugado de lateral izquierdo durante ocho años. Mejor Álava que Rüdiger, creo, ¿no? Dunia Ferrer, sí. Para mí, claramente. Dale, dale. Dale, dale. ¿Quién estuvo de lateral derecho al final del partido de la Supercopa al final? ¿Quién me perdió? Rüdiger. Rüdiger. ¿Dónde estás? ¿Por qué no aprobó Militar en el lateral derecho? Militar en el Oporto jugó de lateral derecho en algún momento cuando tenía que meter a Pepe de central, el entrenador. Pero bueno, si Rüdiger lo puede hacer perfectamente bien, ¿por qué es su lado, no? A ver, para mí Rüdiger es central. Central. Pero yo qué sé. Tú me dices antes que Lucas Vazquez meter a Rüdiger, puede ser. Pero yo creo que Rüdiger es central y punto. Yo creo que Ancelotti tiene que poner a los jugadores en sus posiciones. Naturales. Y luego, si hay muchas lesiones, pues sí. Lo mejor. Si él prueba en un entrenamiento y hay que funcionar, lo que pasa es que a veces los entrenamientos no son los mismos que un partido. Entonces ahí es totalmente diferente. Ya. Ya. Me encanta este tipo de directos, dice Fer Rubio, ambos juntos. Ojalá más directos así. Vale. Pues es una opción. Incluso a lo mejor poner una doble pantalla, ella en el salón y yo en el office. En días que yo no esté tan liada con trabajo o cosas así, o con vídeos que tengan que editar. Sí. Perfectamente, chicos. No hay ningún problema. Mañana el femenino, ¿dónde se puede ver al final? Bueno, yo me estoy volviendo un poco loco. Pero que yo sepa en Real Madrid y Televisión se puede ver. Lo que pasa es que Arantxa, que es que la gente es un poco especialita también. Y es que estas cosas me molestan. ¿Qué ha pasado? A ver, Arantxa ha dicho que se puede ver por Real Madrid y Televisión. Sí, que lo va a dar. Pero ¿se puede ver en directo en Real Madrid y Televisión o se puede ver en diferido? David, explicando. Porque luego parece que va a haber un partido de los chicos también. No sé quién juega mañana por la mañana quizás. Pero sí, yo creo que se puede ver, chicos, en la página del equipo ese de Prada. En la aplicación, sí. Pero estamos hablando de Real Madrid y Televisión, cariño. Sí, pero se puede ver también en Checo, si quieren. En Checo, sí. Bueno, Checo, pero que no hablan. Que solo aparece el stream, la imagen. No, no es la misma aplicación. Ah, es otra aplicación. No. Ah, vale. A ver, yo os voy a buscar, chicos. Búscala. O David, tiranos una imagen. Mientras yo cojo el agua que está en la mesa que estás tú, yo... Claro, que no puedo poner el agua ahí. Es que no hay espacio. Yo he visto en el Twitter del otro equipo que iban a dar el partido en Checo, en la página de ese equipo. No era por la aplicación Veo Live que se dio en el último partido, entre el SK y Slavia Praga, sino que ahora era el otro. A mí me parece que será un endiferido, lamentablemente. Claro, ves. Es que es el problema. Claro, es que a mí me hace una gracia cuando dicen, no, es que lo vamos a poner por el Madrid y Televisión. Claro, sí. Pero hombre, ¿en directo o en diferido? Periodismo en España. Es igual. O sea, recién ahora pueden... Buenas tardes, Miguel Ángel Zarralán Galcano. ¿Qué tal? Amigo mío, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Es el Esparta de Praja. ¿Esparta de? Praja. Muy bien. A ver, chicos. Ana Paula, Ana Paula. Ana Paula de Melo. Ana Paula, ¿qué equipo brasileño puede ganar este año la Libertadores si es posible el rival del Madrid en el Mundial de Clubs? Ninguno. El equipo que tiene más chances de ganar Libertadores, yo creo, en ese momento, puede ser el Flamengo. No lo quiero decir porque no me gusta. Pero Flamengo lleva una temporada rara, ¿no? Pero está en la semifinal, ¿qué quiere que diga? Ah, bueno, es verdad, joder. Es Vélez de... Hostia, yo estoy fatal, hablaba de Palmeiras, pero es que... Es que la Libertadores de América no me acuerdo que... Quizá hay algún partido amistoso de la cantera. Sí, hombre, pero es que el Madrid femenino, no sé, el primer equipo debería estar por delante. Ay, ay, ay. No, luego te digo. Luego los chicos... Dicen que en Real Madrid TV, pero no se sabe si las chicas en directo o diferido, ni yo lo sé. Ah, vale. Claro, chicos, estoy viendo que... O sea, que estamos a horas de no saberlo. Lo vamos a saber mañana por la mañana. Ellos dicen que la página, supuestamente una página del Twitter de Praga se puede ver. Pero bueno, eso mañana lo vamos a enterar, mañana a la mañana, cuando sea todo posible ahí, ¿sabes? Bueno. Palmeiras es el vigente campeón. Sí, claro, yo pensé en eso, pero... Bueno, Palmeiras sí, puede ser. Pero yo te he dicho Palmeiras y tú no has dicho nada. Me has dicho Flamengo. También. Sí, 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 sí. Palmeiras estaba fuerte el último año. A las 11 el Castilla, pues ya está, Ernesto. Es que a las 11 el Castilla. Claro, entonces vamos a tener que estar atentos con ese tema, chicos, de la Libertadores. De las chicas. Hola, ¿no creéis que Ancelotti después de darle el premio al mismo 11 de la Champions que repitiera en la Supercopa la defensa titular será Courtois, Carvajal, Alavarrud y El Militao? No. Bueno, a ver. Es que yo creo que es titular para Ancelotti. Cinco minutos antes del partido nos enteraremos. Sí, sí, bueno, pero parece ser que juega al Castilla y hay que verlo por... Según mis fuentes es, si no, no lo ponen en directo es en diferido. Bien, Mario, gracias. Tus fuentes son muy fidelignas, son muy buenas. Eres un cachondo, borra el mensaje luego. Ayer Vitor Rocker dio la victoria paranaense. Dile que estuvo ahí atento a Paranaense. Claro, chicos, sí. Entonces era Atlético Paranaense. Juega. ¿Cómo se dice? Atlético Paranaense. Me encanta cómo lo dices. Andrés fue Reyes, yo hago contra Upa Meiras. Y Vélez Sals y que ganó de Talleres al... Juega contra Flamengo. Oye, ¿quieres que les comentemos algo del canal que vas a sacar? No, porque aún no está... No tengo tiempo. ¿Sabes el nombre? Yo voy a tener tiempo. Ah, que no lo vas a hacer al final. Lo voy a hacer, pero tranquilos, chicos. No quieres que te meta presión en un directo. La cuestión es, chicos, que como dicen muchos aquí, Miguel, ustedes me han dicho siempre que yo hago un canal mío propio, pero si lo hago, lo voy a hacer en portugués. ¿Vale? Para la gente de tu cara, Gine y Portugal. Un canal de noticias de Real Madrid, que creo que el nombre va a ser Real TV. Sí, a mí me gusta. Real TV. A mí me gusta. Luego el nombre se puede cambiar o no, ya veremos. No, no, no se cambia. Pero voy a usar quizás los mismos colores todos en madridismo al día, para hacerlo mucho más fácil. Y más corporativo. Más corporativo. Sí, sí, sí. Somos una subsidiaria del madridismo al día. Entonces, chicos, hacer un canal en portugués, porque creo que hay pocos canales de Real Madrid noticias en portugués. Sí, no, no, iría. Va a ir muy bien, ya lo verás. Pero a ver, ¿qué dice David? Arantxa, tweet de hace unos minutos. Sí se puede. Que siguen negociando, serán diferidos. Yo no lo entiendo eso, David. Si me lo puedes explicar, por fin. Que Arantxa la está liando, ¿no? No, no se quiere explicar muy bien. Es que a veces le cuento. Bueno, puedo hacer un off-topic, muy off-topic, sí, muy claro, puedes hacerlo. Resultado para el domingo y su alineación. Bueno, el resultado te voy a dar. 3-1. Yo voy a decir 3-0, pero sí, 3-0, 3-1. Y luego el 11, te va a decir uno, que no voy a acertar nunca, cierto. Pero bueno. Courtois, Carvajal, Rudiger, Álava, Mendy. Casemiro. Camavinga, Kroos, Valverde, Vinicius y Benzema. Vale. O sea que entrarían Rudiger y Camavinga. Yo es que creo que va a haber dos cambios. Yo creo que puede jugar lo que es por Carvajal. Bueno. Ya empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos. Te lo digo. Claro, lo que Arantxa dice es que aún está negociando, que será indiferido, pero caso contrario. O sea, en principio indiferido, pero esto es como las palancas. O sea, que última hora pueden inscribir a jugadores y última hora podemos ver en directo. Ya veré. Ya veré. Ya veré. Yo este tipo de cosas, la verdad, el Real Madrid a nivel de comunicación, me parecen. O sea, esto tendría que ya estar cerrado. No negociando. Cerrado. A ver, no sé quién ha puesto el otro día, hace mucho, que la Premier de las chicas, la Premier femenina, ya tenían la fecha en los partidos y dónde iban a dar todos los partidos. Bien que ahora es un amistoso, pero bueno, chicos, esas cosas hay que tenerlo. Mira, a ver lo que hice muy bien. Este fin de semana, súper interesante esto porque a mí me gusta verlo en televisión. Este fin de semana es el campeonato de España de Agility, con los perretes. Se retransmite por YouTube. Por si a alguien le interesa, pongo el link y todo. No, no solo pone el link, que también, sino lo vamos a poner de fijado. ¿Están tus perros, Mugen? Están, ahora nos dices. Pon el enlace. Tú puedes poner porque tú eres moderador. Entonces tú pones el enlace, que es en YouTube además, que no hay ningún conflicto de interés. Es como lo de Jaume. Mira, Miguel te íntima a jugar. No, Hazard. No, Hazard. Hombre, sí, Hazard. Al mejor no hay titular, pero juegas. Sí, eso sí, hay titular. A ver, Iker Bravo, que nos habéis preguntado dos veces si hemos pasado... Como el culo. A ver, Iker Bravo es un tema interesante porque Iker Bravo está a punto de ser mejor del Real Madrid, Castilla. Y es un movimiento que a mí me parece bien. Lo que pasa es que son movimientos para el Castilla. Son movimientos para el Castilla. Y ahora mismo la sensación que uno tiene es que Ancelotti no apuesta por la cantera. ¿Todo bien? Claro. Pues es lo que hay. Sería un problema, chicos. El tema de... A ver, no un problema porque si pensaba en su momento que podía entrar a Mateus Nacimento, quizás... Hendrik no para que lo ponga Ancelotti. Lo de Hendrik parece que se va a mover para más adelante. Castilla en Madrid está ahí, atento. Bueno. Está atento. Bueno. Bueno, el sub-20 lo ponen en Roura TV, ¿no? Por lo que veo. Bien. Ah, vale. No son las tuyas. Es de una jubilada y la otra todavía no está. Vale. Bueno, pues pon aquí. Mira, lo vamos a poner, ¿no? Claro. No. ¿Qué haces? 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 Fija el mensaje. Y va a denunciar el mensaje. Bueno, lo podría haber hecho un poco mejor, espera. Es que lo quiero hacer mejor, pero yo no puedo escribir. ¿Qué quieres enseñar? Pon el enlace de Mugen. Ah, ya está. Chicos, el enlace de Mugen es lo de... El enlace de Mugen tenéis... Joder, hombre, pero tú también, de verdad. Que fría eres. A ver. Vamos a ver. Perdón. Estamos aquí un poco de... Deslavazado. Deslavazado. Desorganizado. Yo, lo de Mugen, el enlace que os hemos puesto es un... En este caso, un campeonato de agility, ¿vale? Bien. Hendrick tiene siete hijos. Bueno, Hendrick va a tenerlos, pero todavía no. Ah, joder. Vale, no te adelantes. Él es Minority Report. ¿Vale? ¿Ah, si te gusta? Campeonato de agility, sí. Ahora lo doy, ¿vale? Y este es el que vamos a poner de fijado. Reemplazamos mensaje fijado y lo ponemos bonito. Que para eso Mugen nos quiere y es un tío de puta madre. Oye, ¿qué es el modo de pediros los likes, chicos? Sí, la verdad es que yo veo que la cosa iba bastante bien para los problemas que hemos tenido. Bastante decente. No sé si son las vacaciones o YouTube quiere hacer algo, pero... El año pasado hubo unos días raros así en esta temporada y ahora me estoy acordando, sí. Ah, vale, vale. Pero solo van conmigo, con los otros canales. Soy un envidioso. Camavinga, Golden Boy y Copa. Bueno, Camavinga es que tiene que ser CEO City All Golden Boy. Bueno, de hecho, el Yacine también, Courtois, está nominado, Courtois O'Black y... Ayacine. Ayacine. Bueno, me pillas en bolas, yo el Yacine lo he visto. Recién ahora. Ah, vale, claro. Sí, claro. Pero es que era, chico, Courtois O'Black y otro más que no me acuerdo lo que era. Que era un nombre raro. Mira, ves, aquí está Camavinga, nomina el trofeo Copa. Ay, qué bonito. Un trofeo Copa, que lo va a ganar, es el mejor joven. Tiene que ganar. Bueno, Gaby también está nominado ahí. O Pedri, tiene ganado, o Pedri, ¿no? Nada, muy buen tío, ya ves tú lo que nos cuesta. Esa agilidad de perros, circuitos, ¿no? Sí, eso es básicamente, obstáculos, pruebas, ¿no? Yo a veces digo que es como una gincana, pero bueno, no es una gincana. A mí YouTube no me avisa de todos vuestros vídeos. Tengo que estar pendiente y tengo la campana activada. No te preocupes que YouTube no va a poder por nosotros. Esto al final, esto es como el Real Madrid. Sí, el Real Madrid es contra todos y contra todos. Bueno, madridismo al día también es lo mismo. O sea, va igual. Va lo mismo. Ya hay cosas que no entiendo. Bono, gracias, David. Ah. Bono, el portero. Ah, Bono. Bono Vox. ¿Qué Bono? No es Bono. ¿Cómo va a ser Bono? Sí, de Asim, Bono o Black y... Ah, Bono del Sevilla, claro. Sí. Vale, vale. ¿Cómo no sabes? No sé quién es Bono, portero internacional por Marruecos. Ex de Girona. Según Barça, Barças, el sacrificado es Koundé para no escribirlo. Tranquilidad. Pues ya llegará la ejército plena. Bueno, en su momento habían dicho que era Christiansen y que sí. Bueno, tendría sentido porque Koundé ha sido el último fichaje, ¿no? Claro. O sea, por una cuestión de tiempo. Sí. Sí, sí, sí. Porque a lo mejor... El que todavía no llega es Bernardo Silva. Laboralmente sería eso. Bueno, y Marco Alonso. Marco Salonso. Marco Salonso. Ya están... Cuando se juntan estos dos, macho, Dirce y Mario, son la hostia, tío. Cualquier stream, cualquier directo, te lo dan por saco. Yo creo que entre ellos dos se empiezan a escribir y dicen... Vamos a trolear a Kike. Se les echaba de menos, chicos. Sí, se les echaba de menos. Se les echaba de menos. Pero bueno. Así que... Chicos. Off topic. Sede que estamos viendo con Kike. The Boys. Ay, buenísimo. Mirala. A ver, chicos. Muy buena. Pero bueno, chicos, tenemos con muchas ganas que empiece todo. La liga. Hoy tenemos Osasuna y Sevilla, ¿no? Los primeros partidos de... Osasuna en Pamplona juega contra Osasuna. Vale, vale. Gol de Belén Peralta. 0-1. Gana el Madrid B a la Solana. Joder, David. Tú y yo... Tú eres lo más friki en positivo del femenino que conozco, macho. Ya sabes. En fin. Es que me está dando el aire y mi ojo me está secando. Vale, pues entonces apaga el aire. No, es que se hace un calor. Con un morimo de calor. Habéis puesto mal el link. Es de la liga. ¿Qué dices? Ah, no has copiado. Somos... Estamos... Has copiado el link que habías puesto de la liga. Lo copia tú. No, lo copiaste tú. No, lo copia tú. Ay, chicos. Ah, porque claro, Kike lo que hizo fue fijar el comentario de Mugen. ¿Qué hice, chicos? Uy, mierda. No sé qué hace. No sé qué hace. Cuando empezamos a mover el brazo así y tal, ya olvidado, no sé qué hace. Tranquilidad. Tranquilidad que no pasa nada, chicos. No sé qué está haciendo. 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 La estaba liando. Pero, 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 ¿qué estás haciendo? No entiendo. Ya había salido del directo. Pero, ¿por qué sale del directo? No, es que yo quise abrir el link de Mugen y me llevó a otro lado. Pero, ¿ahora qué quieres hacer? Vamos a fijar el comentario de Mugen y ya está. Pero el comentario de Mugen, eh, aquí, abajo, 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 aquí. Ah, vale. Que vas, vas fortísima. Empiezas a subir así los comentarios. Yo no voy a escribir nada. Ahí está, chicos. Ahí está el campeonato de Agility, ¿de acuerdo? Gracias, Dils, menos mal. O sea, el único que ha... No, no, el único que ha cliqueado es Dils. Que ha sido Dils. Sí, no, que ya está, Mugen, ya está, tranquilo. Ahora cliquealo por comprobar. Qué terrible que somos. Ay, madre. Menos mal que estoy atento, sí, sí, por eso. ¿Alguna que otra troleada te hacen en los directos? Quique, sí, sí. Y en directos donde... Bueno, aquí ha habido directos de más de mil personas, que eso ha sido una locura. ¿Te acuerdas? ¿Algún directo de esos post-champions y tal? Que era una auténtica locura. Tenemos que poner modo lento. Modo lento. Ahí me encanta, chicos, hacer alguna troleada o algo así con Kike aquí en directo, ponerle nervioso. Eso es lo mejor. Bueno, lo dicho. Importante. Cositas varias. Basta de palanca. Basta de palanca. Lo primero, por supuesto, por encima de todo va a estar las palancas. Segundo, para los miembros del canal vamos a estar en directo comentando el domingo el partido Almería-Real Madrid. Así que, miembros, ahí lo tenéis. Y los que desayáis nuevos miembros tendréis la oportunidad de estar con nosotros y vivir los partidos del Madrid este año. Podemos poner mejor conexión, nos prometo. Sí, por favor. Eso también ayuda. Hemos sufrido muchísimo el partido de la Supercopa. Hemos sufrido y yo, sobre todo, he sufrido mucho. En modo Casemiro el chat. Sufrimos menos con el partido que con la conexión. Sí, no, no, con el partido no sufrimos, con el partido, con el partido poca cosa. Más cosas. La próxima semana o la siguiente, que está por ver, la siguiente o la siguiente, vamos a empezar directos en el otro sitio, que empieza por T. ¿Vale? Probablemente a las 12. Probablemente a las 12 de la mañana, no de la noche, 12 de la mañana. De la noche no lo, ni yo te lo voy a ver. Claro, sí. Totalmente, ya tú sabes. Entonces, atentos, porque vamos a estar a full. ¿Vale? Estaros atentos a todo el contenido que va a ir saliendo, porque tenemos cositas. Ten un vídeo, idea de, entre otros, Francisco Jesús García. Vamos a hacer un versus entre trofeos oficiales ganados por el Real Madrid respecto al Barça. Porque el Real Madrid está, para mí, muy por encima del Barça, a nivel de trofeos oficiales. Y más vídeos, ¿vale? Que espero que... Ahí, ahí dices, eso es. Entonces, estaros muy atentos, ¿vale? Que va a haber cositas. Y seguirnos en Twitter, que ahí anunciamos todo. Todos, sí, sí. Ya nos seguí, ya nos siguen todos vosotros. O sea, que es easy, easy. ¿Vale? Así que, Ana, cariño, si quieres cerrar con algún mensaje, alguna frase, no sé qué quieres decir. Alguna frase. Algo como muy romántico, algo muy... Como tú quieras. Romántico, bonito, idílico. A la Madrid, no sé lo que sea. No, a la Madrid. Por cerrar tu creer la casa abierta. Me cuesta cerrar. Ustedes saben. Yo ya me... Sí, le cuesta bastante cerrar. Veo que los chicos están liando ahí y me gusta el tema... Coincide, no, no coincide, Mario. Porque ha cambiado el horario a Andrés, así que no coincide. Ha cambiado. Ha cambiado el horario. Hay que actualizarse a Andrés, o sea, a Andrés, Mario. No nos queda más horario para hacer los directos. No, y aparte, pues es lo que hay. O sea, pero no porque Andrés lo va a hacer de... ¿Cómo dijo? De una... Era de una a dos. De una a dos. Lo importante, chicos, es que aquí vamos a estar de lunes a viernes a las siete, como siempre. Aquí siempre. De lunes a viernes de unas siete. Uy, de unas siete. De siete a ocho. De siete a ocho. Se colaboramos con otros canales. En otro momento lo vamos a decir. Ustedes ya saben. Y otra cosa, Mugen. La próxima semana es que Mugen le gusta mucho el básquet. Para los que amáis básquet Real Madrid y los crossovers y estas cositas, las colaboraciones. Próxima semana vamos a tener cantera, Real Madrid o baloncesto. Nombres, cositas interesantes que no conocemos la gran mayoría, o al menos yo. O va a gustar. Ah, chicos, y para... No sé si se puede mencionar aquí también, pero en TikTok, estamos también haciendo cositas. Madrismo al día. No sé si es que se puede mencionar. No mencionen mucho, por si acaso. Una vez y ya está. Sí, ya está. Para que nos sigáis ahí, que de en cuanto ponemos unas cositas ahí de... Pues eso, para que lo sepáis. Más streams, más directos, más colaboraciones, más madridismo al día. Menos vida. Menos vida. Vale. Así que nada, chavales. Muchísimas gracias a todos. Mucha vida para todos. Y mucha salud. Mucho cariño, mucha salud siempre. Os lo dice alguien que ha estado jodido y aún está ahí con cosas. Cuídense. Cuidaos, chavales. Hola, Madrid. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.